Y para armar nuestros jarrones de cristales voy a utilizar todas estas flores. Algunas ya las tenía, son recicladas y otras son nuevas como por ejemplo esta, este y por allá tengo unos más. Pero voy a tratar de utilizar todas y darles nuevo uso, recrearlas para no tirarlas porque como pueden ver están bonitas, saben bien, entonces la vamos a reutilizar. También voy a utilizar estos platitos como para bases y estos tarrones de cristal, son 4. Y estas piedritas que no pueden faltar, están bien bonitas. Y cintita de esta de color plateado. Y pues la pistolita de silicón con silicón. Vamos a empezar a armarlos. ¡Gracias! 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 Quedó bien. Al momento de poner tienen que tener mucho cuidado uno de que quede bien centrado en la base para que quede muy bien, ahorita seguiremos con el procedimiento de rellenar este florerito, esto lo vamos a dejar de lado por un momento y empecemos con este. Gracias. 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 Y va quedando nuestro florerito. En sí ya está listo. y lo vamos a sellar aquí con silicón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y este fue el resultado de nuestro macetero o jarrón de cristal con las flores recicladas que ya las teníamos y es un nuevo look rehusándolas nuevamente En lo personal me gustó muchísimo espero que también a ustedes les haya gustado hice dos Le agregué esta parte de aquí el listoncito nada más lo iba a poner en esa parte pero también le añadí en esta parte Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!